Pasamos entonces a la primera de las ponencias del curso, que estará impartida por Elena González Blanco, a quien ya conocen por la inauguración, nuestra directora de este curso, y también por Jimena del Río, que es investigadora también relacionada con la UNED, ha pasado aquí algunos años en el Departamento de Literatura también, pero ahora está en Argentina, donde trabaja en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires. Lo que tienen en común Elena y Jimena es la dedicación a la filología medieval y al tratamiento de textos y a la métrica medieval. Sin más preámbulos, las dejo con ellas. Gracias. 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 Bueno, vamos a hablar un poco de qué son las humanidades digitales. Podría ser esta una pregunta bastante fácil de contestar, ya que estamos en una presentación teórica sobre las humanidades digitales. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un consenso sobre qué son las humanidades digitales, y hay tantas definiciones como humanistas digitales en este momento. Rafael Alvarado, en su blog de Transducer, lo deja muy claro cuando dice, seamos honestos, no hay una definición de humanidades digitales. ¿Qué tenemos en común? Una genealogía. Todos estamos de acuerdo que puede estar el comienzo en ese primer proyecto del Padre Gusa, alrededor de 1949. Todos tenemos una metodología más o menos que utilizamos. Apelamos todos al uso de un software, unas herramientas, unos recursos comunes. Esto nos une. Esto hace que las humanidades digitales tengan que definirse como una categoría social y no ontológica. ¿Y qué nos une en esta definición de humanidades digitales y en esta categoría social? El uso del software. El software es hoy lo que relaciona desde estudiantes, investigadores, profesores, interesados, en las humanidades digitales. Todos creamos, almacenamos, distribuimos y accedemos a los artefactos culturales a través del software. Esto queda muy claro en el libro El software toma el control, software takes command, de Lep Manovich, un libro de 2013, que hoy en día se puede leer en acceso abierto a través de una copia en ISU, donde Manovich da buena cuenta de esta omnipresencia del software en la vida de todo ser humano en este momento, desde el ama de casa hasta el investigador. Como les decía, todos creamos desde un documento en Word a una base de datos, todos almacenamos datos en nuestros ordenadores o en la nube, todos distribuimos datos desde un simple e-mail, una lista de distribución, un vídeo en YouTube, y todos accedemos a través de la web masivamente a los artefactos culturales. De lo que habla Manovich en su libro es de este poder transformador que tiene el software. Esta condición que hace que cualquier dato que nosotros introduzcamos en el software sea transformado en un nuevo texto. Como ejemplo, podría hablarles de un proyecto, del proyecto en el que trabajamos con Elena González Blanco y otras colegas de la UNED, que es Remetca, el repertorio de la métrica medieval castellana, donde nosotros partimos del análisis de los antiguos repertorios métricos en papel, y a través del uso del software transformamos esos datos en nuevos textos, en una base de datos que permite múltiples posibilidades de consulta y de visualización de los datos. Este es el poder transformador del software. Lo que viene a decirnos es que el ordenador ya no es una simple tecnología culturalmente invisible, sino que es el nuevo motor de la cultura. Una cultura basada en el hacer. Hoy en día las humanidades, y de esto daba buena cuenta la presentación del doctor Mayral cuando hablaba del Lean, es que hoy el humanista hace, con una menor o una mayor competencia, trabaja con un software, crea un proyecto de investigación. No solo lo teoriza, sino que también practica, pone en práctica ese proyecto de investigación. Esto tiene que ver con esta cultura maker, con esta cultura del hacer. Y de esto también daba buena cuenta un libro de David Gauntlet, que para definir la cultura digital habla de el hacer es conectar, y como hoy hacer es también conectar a través del mundo digital, porque cuando hacemos, conectamos cosas, materiales, ideas, y hacemos algo nuevo, pero también nos conectamos con el resto del mundo. Lo que hacemos es involucrar una dimensión social en nuestro trabajo y conectarnos con otras personas. Desde subir un vídeo al YouTube, como les decía, a trabajar en crowdsourcing, trabajar a través de, sobrepasando las fronteras, por ejemplo, de los distintos países, como da buena cuenta el proyecto Remetka, y como da buena cuenta esta presentación donde una argentina les está hablando de humanidades digitales. Elena. Bien, pues después de esta presentación que ya nos ha hecho un poco poner los pies en donde nos estamos moviendo y que, bueno, pues esperamos que también se les quiten un poco las caras así de pasmo y empecemos un poco a mover esto entre todos, empiecen a levantar la mano, interrumpirnos, en fin, que no sea simplemente esto una conferencia en plan rollo, 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 sino al contrario. Esto se trata de que todos los que están aquí y los que están a distancia, bueno, pues intervengan, participen, colaboren y pregunten. No se trata simplemente de grabar aquí un vídeo y que quede todo estupendo. Así que, bien, en fin, vamos a hablar un poquito de cuál es el entorno de las humanidades digitales y cómo surge todo esto y por qué estamos haciendo nosotros esto aquí, a diferencia de todo lo que, bueno, pues habitualmente hacemos en nuestro entorno de trabajo normal y en nuestras clases cotidianas y por qué estamos haciendo realmente una serie de cosas diferentes. Bien, hasta hace poco se hablaba de crisis en las humanidades, todos hemos oído hablar de crisis y, bueno, pues efectivamente, cuánto más en este momento en que de crisis se habla en todas partes, pero nosotros, si cabe, ya estábamos en crisis antes. Sin embargo, bueno, pues la buena noticia es que ya no estamos en crisis. En el informe de la Academia Americana de las Ciencias y de las Artes y de las Letras, pues en 2013 se empieza a hablar de que ya no hay crisis en las humanidades, que las humanidades se están reformulando, están tomando unas nuevas perspectivas y se están replanteando de otra forma. Les dejamos de todas formas en el PowerPoint, y aquí se ve regular por el tema de los distintos ordenadores, lo vamos a dejar en el campus virtual para que puedan tener acceso a todos los enlaces y leerlo tranquilamente cuando les apetezca y tengan ganas o quieran usar este texto para justificar realmente que son humanistas y que hay que defenderlo de alguna forma. En fin, si uno tiene detrás el informe de la American Academy, como que encima queda mejor cuando haya que defender el orgullo. Bien, realmente esta nueva configuración de las humanidades, pues nace de un punto en el que las humanidades digitales están un poco en el medio de todo. En este gráfico elaborado por Daria, que es una red, un consorcio europeo del que después hablaremos, las humanidades digitales se encuentran en medio de la arqueoinformática, criptolingüística, la literatura computacional, la historia digital, bueno, una serie de cosas que suenan muy bien, pero que no sabemos exactamente a qué se refieren y lo que son. Pero si vemos un poco todos los circulitos que hay fuera, pues nos encontramos todas las disciplinas tradicionales del tipo filosofía, literatura, lingüística, historia, arte, cultura, en fin, todo este tipo de cosas. Lo que quiere decir esto es que verdaderamente que son las humanidades digitales, bueno, pues es algo que se está gestando, que es diferente a todo lo que se encontraba en lo que tradicionalmente conocemos como disciplinas académicas y que vamos hacia un cambio en el que todo esto se está enfocando de otra forma. Realmente, si nos ponemos a pensar un poco en de dónde venimos y hacia dónde vamos e incluso nos remontamos hasta la Edad Media, pues cuando vemos cómo eran los planes de estudios en aquellos momentos, vemos que estaba el trivium y el quadrivium, y estaba la retórica, la gramática y la poética y todas estas cosas. Hoy en día nada tiene que ver con aquellos planes, ¿no? Pues bueno, ahora mismo es esto, cuando nuestros futuros sucesores vean estos círculos, lo mirarán como nosotros miramos el quadrivium, ¿no? Porque todo será digital, todas las humanidades serán digitales y quizás nadie hable ya de esto como una novedad y para esto nos faltan tantos años realmente. Simplemente, bueno, pues tenemos que aceptar que el mundo va por delante y todavía la vida académica va por otro y si estamos aquí y estamos en este curso es porque realmente, bueno, pues pensamos de esta forma, ¿no? Bien, hablaba Jimena antes de dónde está el origen de todo esto. Bueno, pues el origen está hace bastante tiempo, 1949, ni más ni menos. La mayoría de nosotros no habíamos nacido y los ordenadores casi tampoco. Este señor que hay aquí en la foto es el padre Busa, que se dice que fue el fundador de las humanidades digitales. Un padre jesuita que comenzó a trabajar con las concordancias de Santo Tomás de Aquino. Él quería hacer una aplicación en ordenador que le permitiese consultar la obra y poder buscar a lo largo del texto. Bueno, pues un poco como lo que nos pasaba a nosotros con el repertorio medieval. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque necesitábamos hacer más ágiles nuestras búsquedas en la investigación. O sea, toda creación de una herramienta digital al final surge de una necesidad, de una necesidad real en un mundo de investigación, que bien puede ser la biología, la medicina o lo que sea. Y ahora estamos hablando de humanidades. Él quería consultar las obras de Santo Tomás de Aquino. Y evidentemente en todos estos tochos del autor medieval pues era bastante complicado encontrar las cosas. Así que recurrió a un acuerdo con IBM y creó la primera herramienta digital para consultar este tipo de obra, que hoy en día también se puede ver aquí en Corpus Tomisticum. Si miramos un poco este gráfico que representa lo que es la historia de Internet, aquí no se ve muy bien, pero probablemente cuando se lo descarguen en el campus virtual lo puedan visualizar, la PC era, o sea, la historia del PC nace en los años 80. Estamos hablando de 1949. Es decir, cuando este señor estaba trabajando con un ordenador que ocupaba el tamaño de una habitación, los ordenadores personales todavía no se estilaban. Entonces, bueno, pues el mérito aún es mayor en este caso. Como ya se ha visto y ha comentado el doctor Ricardo Mayral, bueno, pues la web 1.0 surge en los años 90, la 2.0 surge en torno al 2000 y ahora estamos en la llamada web 3.0. El cambio que ha surgido y ha experimentado toda la disciplina en los últimos años ha sido brutal. Y realmente, bueno, pues podemos estar orgullosos de que nos encontramos en medio de una espiral en la que, bueno, en la que en cierto modo somos protagonistas. Entonces, realmente estamos haciendo historia desde este punto de vista. O sea, estar aquí haciendo un curso de Humanidades Digitales, pues es un poco, en cierta manera, cambiar el transcurso de la historia de nuestra propia disciplina. Así que, bueno, pues yo me siento orgullosa y ustedes también se pueden sentir orgullosos. Como digo, estamos en una etapa de cambios. Aquí, bueno, pues he traído esta diapositiva porque probablemente recuerden, pues, el de Arkanoid y todos estos primeros videojuegos que no hace tanto tiempo con los que jugábamos. Pero ahora mismo ya, bueno, pues nuestros hijos lo mirarían casi con risa, ¿no? Y para nosotros ha sido casi parte de nuestra formación. La sociedad ha cambiado, han cambiado los hábitos de lectura. Ya no leemos periódicos ni habitualmente. Han cambiado la forma en la que nos comunicamos. Nos mandamos un WhatsApp, nos escribimos en Twitter y todo este tipo de cosas. Han cambiado los hábitos de lectura, han cambiado los ámbitos en enseñanza y en investigación. Prueba de ellos este curso. Se está siguiendo a distancia en más de las tres cuartas partes de su alumnado. Es decir, nos encontramos en un momento en que todo está cambiando. Las humanidades también tienen que cambiar. Y tienen que cambiar de una forma drástica. Y además nosotros tenemos que ser los que impulsemos este cambio. En fin, aquí también he traído este cómic porque resulta bastante gracioso. Es decir, ¿qué son las humanidades digitales? Bueno, pues realmente son este hijo de otra raza que combina varias cosas muy diferentes. O sea, combinan humanidades, filología, arte, historia tradicional y otro tipo de cosas que son los conocimientos digitales, la programación, el código y todo este tipo de cosas. ¿Qué son los humanistas digitales? Bueno, pues son seres híbridos. Gente que tiene que tener formación en ambos campos. No solamente se trata de aprender informática, sino de tratar de ver los campos en los que ésta se aplica. O sea, cómo se aplica. Es decir, la formación es necesaria en ambas líneas, en ambas vertientes. Entonces, bueno, pues esto es también un poco lo que estamos defendiendo y creemos que es importante. No solamente se trata de que nosotros filólogos aprendamos informática, sino de que haya una comunicación, un diálogo abierto y que la parte de informática, bueno, pues también vea las necesidades que tenemos en un sector en el que la tecnología y todo este tipo de aplicaciones, pues hasta ahora no ha sido tan frecuente. Hay una serie de iniciativas como la Digital Humanities Initiative, que se surgió en Estados Unidos. Aquí, bueno, pues como en todo, pues nos llevan 20 años en general y todas estas cosas han ido surgiendo gracias a los modelos de financiación, las flexibilidades del sistema universitario y todo un tipo de recursos de los que, bueno, pues no hemos tenido tanta suerte en tener, pero que en Europa también han tenido sus ecos de forma más reciente. Una fecha importante es el año 2010 en el que en un DATCAMP, como, bueno, pues como el que tuvimos hace poco, un evento que a los que se conoce como descongreso, desconferencia, una especie de reunión informal entre gente que se une por un determinado tema o con una determinada excusa, como en este caso Humanidades y Tecnología, pues se juntaron y decidieron crear el primer manifiesto de las Humanidades Digitales. Es una especie de constitución informal en la que los principios que se defendían era, en primer lugar, que el impreso ya no es el medio exclusivo, o sea, que todo lo nuevo tiene que ser edición digital, configuración multimedia, que las herramientas y los métodos digitales alteran la producción y la diseminación del conocimiento de las artes, es decir, la transmisión digital ya nada tiene que ver con el otro tipo de transmisión y que también el contenido se ve afectado en cierto modo. Por ejemplo, el tema de la edición de texto. Una edición digital no es simplemente poner un texto en PDF en una pantalla, permite hacer mucho más, interactuar con un texto, crear unos índices, hacer una serie de perrerías casi, cacharrear con él. Ya el lector no es un ser pasivo, es un ser activo que puede permitirse jugar con el propio texto. Todo esto son ventajas que las herramientas digitales nos ofrecen y nos dan. Y por otra parte, el tema de la llegada a las masas, es decir, lo digital permite entrar en el ámbito del open source, de los open resources, del open todo. O sea, este curso se está transmitiendo en directo, todo el que quiera puede acceder a él. Eso hasta ahora no era así. Entonces, bueno, pues el tema del acceso abierto, del que todo llega a todo el mundo, el que ya las humanidades o la cultura o lo que sea no es una cosa de élite, sino que verdaderamente los medios digitales han facilitado el acceso, es otro de los aspectos fundamentales de este nuevo enfoque de las humanidades. Respecto al panorama mundial de las humanidades digitales y cómo se configura, pues también hemos querido traer aquí un poco una perspectiva general de qué es lo que está pasando realmente en el mundo y cuáles son, como si dijéramos, los núcleos donde se cuaja este tipo de enseñanza y este tipo de perspectiva. Este gráfico, a modo de casi sandía, con distintas catas, representa un poco los distintos niveles en los que se producen asociaciones, agrupaciones o unidades que tratan de humanidades digitales. En el nivel inferior, más pequeño, más reducido, estarían los centros de investigación. Aquí ya no hablamos de departamentos, bueno, en el caso del King's College, por ejemplo, sí, pero es el único realmente de estas características, pero sí que hablamos de pequeños centros normalmente vinculados a las universidades, que tienen un carácter interdisciplinar y que en los que intervienen distintas facultades de humanidades y también con una perspectiva tecnológica fuerte. En este caso, por poner un ejemplo, bueno, tenemos la web de Centernet, que antes se ha mostrado en la presentación del profesor Mayral, porque es una muestra, por ejemplo, de todos los centros que hay en el mundo. No están todos ni todos los que hay son de las mismas características, pero sí que supone un acercamiento a una realidad que es cada vez mayor, que es la presencia de centros de este tipo en instituciones. Por ejemplo, bueno, pues es bastante divertido ir a la parte de los centros asiáticos, de lo que hay en Corea, en Japón, en China, y efectivamente, bueno, pues ver que también tienen sus propios intereses ahí en las humanidades digitales. Por ejemplo, hablaba antes del King's College con su departamento de Digital Humanities como uno de los señeros en Europa, que llevan impartiendo másteres y programas de humanidades digitales ya durante largo tiempo y es un punto de referencia. El Centro de Investigación también de Oxford, que tiene una escuela de verano muy prestigiosa, en la que también, bueno, pues en cuya línea nosotros nos queremos también poner. También tenemos el Centro del Universitico de Alistair Londres, por ejemplo. Pero bueno, hay una serie de centros que, este por ejemplo, que es el de Brown, hay tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa, hay cada vez más número de centros de este tipo que son bastante interesantes y nos ofrecen una serie de materiales y de enfoques y de perspectivas multidisciplinares e innovadoras y con un sesgo, pues como un poco parecido al que nosotros le queremos dar a Lean, al Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, pues desde este punto de vista, con tres pilares centrales, que son la investigación y la innovación interdisciplinar y desde luego con un punto fuerte en tecnología, la formación, como hemos demostrado a través de este curso de verano y de otros programas y seminarios, de los cuales hablaremos después, y luego la información, que es el tener acceso a todo lo que se está haciendo en el mundo, el dar noticia y el estar un poco en la onda de todo lo que se está haciendo en este campo. Bueno, dentro de este panorama mundial de las humanidades digitales, también debemos hacer mención a las distintas asociaciones que han surgido en los últimos años. En el mundo hispánico tenemos al HDH, Humanidades Digitales Hispánicas en España, a la red HD de México, a la HD Argentina, que surgió hace poco menos de un año. Cada una con una personalidad muy diferente, algunas más centradas en lo que es una cuestión más filológica, otras como en Argentina más centradas en lo que es la cultura digital y la crítica sobre las humanidades digitales como concepto teórico, y otras como, por ejemplo, la red HD de México, que aparte de funcionar como una asociación nacional, también tienen una especie de red hispanoamericana con una lista de distribución que también tiene el HDH, no así en este momento la red argentina, que apunta a unir a todos los humanistas digitales a nivel nacional. Pero más allá de las asociaciones nacionales, tenemos asociaciones internacionales que apuntan a unir a los diferentes humanistas digitales de los distintos países, como la ACH de Estados Unidos, o la EADH, la Asociación Europea de Humanidades Digitales, la antigua AllSea. Todas estas asociaciones, a su vez, se engloban en la Alianza Digital de Humanidades Digitales, la ADO, que es la Alianza Global de Humanidades Digitales, de la cual también vamos a hablar. Más allá de estas agrupaciones, asociaciones, que pueden funcionar, como les decía, de un modo comunitario, con un modo, digamos, asociándose uno pagando o de modo libre, hay otras formas en las que las humanidades digitales también se estructuran, y es a partir de la noción de infraestructura común, una noción muy diferente a la de la noción de agrupación o comunidad de las asociaciones de humanidades digitales. Estas infraestructuras comunes trabajan en este momento, lamentablemente, a nivel mayormente europeo y no latinoamericano. Por ejemplo, la DARIA o CLARIN son infraestructuras que apuntan a desarrollar infraestructuras digitales, pero también herramientas digitales para los humanistas. También a organizar eventos, a trabajar en red a partir de los distintos centros de humanidades digitales europeos. También otro ejemplo es la infraestructura ERA, y otras que apuntan a desarrollar, no solo infraestructuras, pero también desarrollar específicamente recursos y herramientas digitales, como el proyecto BAMBOO o Arts and Humanities. Como les decía, estas asociaciones, estas infraestructuras están albergadas dentro del gran paraguas de la ADO, de la Alianza de las Humanidades Digitales y de sus organizaciones. Pero también existe otra forma en la que los humanistas digitales se relacionan en el mundo virtual, que es también a partir de la noción de transred. Global Outlook es una transred que, aunque depende de algún modo de la ADO, lo que intenta es reunir a los humanistas digitales de todo el mundo en esta red y a generar distintos grupos de trabajo virtuales en esta red y colaborar también con pequeños eventos o necesidades que tengan los distintos centros o países con relación a las humanidades digitales. Otro ejemplo es la comunidad Force Eleven, que también apunta a reunir a los distintos humanistas digitales de todo el mundo. Y no solamente, digamos, a los humanistas digitales, pero sino a que dentro de ese grupo se compartan herramientas, se compartan actividades, se tiendan lazos entre los distintos humanistas digitales para crear proyectos de mayor envergadura. Algunas iniciativas globales con incidencia en el mundo hispánico de las humanidades digitales en este momento son, por ejemplo, el mapa de las humanidades digitales, que en este momento se está llevando a cabo en la Universidad de Granada. Un proyecto muy interesante que apunta no solamente a dar cuenta de los distintos centros de humanidades digitales, como podría ser el mapa de Centernet, pero también dar cuenta de las distintas personas interesados, desde investigadores a interesados, que quieran unirse a este mapa de las humanidades digitales y transformarse en objetos buscables a la hora de intentar hacer una búsqueda en humanidades digitales en la web. Otra iniciativa global ha sido el Día Mundial de las Humanidades Digitales en Español, que fue la llevada a cabo en el año 2013, alojada en la web de la UNAM, donde a través de distintos blogs, los distintos humanistas digitales que trabajan en el mundo hispánico pudieron contarle al mundo en lo que estaban trabajando y relacionarse y conocerse entre sí, más allá de las fronteras de un país o de un continente. Otro ejemplo es la Vuelta al Mundo en 80 días, que es un proyecto que hoy en día sigue funcionando y que ha impulsado Global Outlook, esta transred de la cual hablábamos. Y, por ejemplo, los DAT Camps, que si bien tienen una larga trayectoria en el mundo anglosajón, son prácticamente nuevos en el mundo hispánico, tanto los DAT Camps como los Bar Camps. Y que en estos últimos dos años podemos dar cuenta de dos realizados, bueno, también se ha realizado otro en México, pero sí podemos dar cuenta de dos en los que trabajamos conjuntamente con Elena. El DAT Camp Buenos Aires del año 2013 y este DAT Camp, el último que se hizo aquí en la UNED a través del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, que han tenido una gran asistencia de público y donde por primera vez se ha trabajado en esta noción de desconferencia, donde cada uno llega y aporta su iniciativa, su duda, y se trabaja en conjunto sobre la creación no solo de una definición de Humanidades Digitales desde lo teórico, sino también desde los prácticos y de las distintas, digamos, disciplinas o los lugares del saber. Bien, a esto también, bueno, pues tengo que añadir que un DAT Camp lo puede organizar cualquiera, es decir, uno se mete en la web del DAT Camp y decide, bueno, pues montar un DAT Camp sobre filología y tecnología y, bueno, pues simplemente solicita una URL, una página, convoca un montón de gente y no hace falta ser nadie ni tener una infraestructura, bueno, hace falta tener un hueco para poder meterse, pero realmente, bueno, pues hay historias de DAT Camp que se han hecho en cafeterías con una serie de cervezas por delante, es decir, que si en algún momento se sienten con ganas de armar un poco de barullo y juntar a gente con relación a uno de estos aspectos que les interesan especialmente con la tecnología como punto central, bueno, pues es un nuevo modelo de desconferencia o descongreso, que entra un poco fuera de lo que es la institución como tal. Yo ahora voy a hablar un poco de las humanidades digitales aplicadas al campo en el que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablar de humanidades digitales está muy bien, pero como ya comentaba la codirectora del curso, Elena Zofra, al principio de la presentación, humanidades digitales es un concepto demasiado amplio, es un concepto demasiado amplio en el que, bueno, pues cada uno encuentra su propio zapato en función de sus intereses. Entonces, creo que quizás la parte más interesante de poder centrar y focalizar en un caso concreto pues cómo se aplica esto a un campo es al hablar del propio campo en el que nos estamos moviendo para ver cuáles son las necesidades reales y ya menos teóricas y menos abstractas en el que nos estamos moviendo. En este caso, en nuestro caso, como pertenecientes a una facultad de filología, vamos a hablar del impacto de las humanidades digitales en nuestro propio campo. Bien, como todos sabemos, bueno, pues las humanidades digitales han modificado bastante el concepto de la filología. Habrán visto por ahí un vídeo de unos monjes que pasan del códice al libro y no saben muy bien por dónde agarrar la página. Bien, pues a veces eso nos ha pasado un poco ya en plan anecdótico cuando pasamos del libro impreso o del manuscrito al libro digital o al propio libro e-book. Ya fuera de anécdotas, verdaderamente nos encontramos ante un cambio que, por ejemplo, para la historia de la filología está suponiendo un antes y un después, aunque todavía podemos decir que estamos en una etapa de fuerte transición en la que la reticencia al cambio es fuerte desde el punto de vista de la veneración del libro impreso casi como objeto fetiche y la publicación en papel como publicación seria y todo este tipo de tópicos a los que nos enfrentamos día a día. Pero bueno, como caso anecdótico, el decir que la UNED a partir del próximo curso deja de publicar revistas en papel y todas las revistas las va a publicar en formato digital. Es decir, ya es una realidad innegable por un tema económico, por un tema de accesibilidad y por un tema del propio cambio. Entonces, bueno, ¿qué supone en el caso concreto de la filología el tema de las humanidades digitales? Supone un enfoque interdisciplinar, un enfoque en el que las ciencias y las letras se encuentran cada vez más cerca. Supone también un trabajo en equipo. Ya no estamos hablando de un modelo de investigación, de ratón de biblioteca, por así decirlo, en el que un investigador, un filólogo o un historiador se encierra con una serie de materiales y manuscritos hasta conseguir escribir varios artículos, incluso un libro de forma solitaria. No, ahora estamos ante proyectos que se producen y se realizan de forma colaborativa, en equipos grandes, generalmente, en los que hay una parte que se ocupa más de la parte tecnológica, otros se ocupan de la recopilación de documentación, otros de la introducción de datos y otros del estudio quizás más filológico en ese sentido, pero cuyo resultado no puede verse si no se realiza una colaboración fructífera entre todos sus miembros. Entonces, bueno, esto supone verdaderamente un cambio de mentalidad bastante importante sobre el propio proceso de investigación, porque muchas veces incluso nosotros mismos no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a coordinarnos, no estamos acostumbrados a poder dialogar de tú a tú en una mesa con la persona que hace la parte técnica y esto es muy importante, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si cada uno hace su parte y estas partes no se hablan, al final es como la torre de Babel, la torre se cae. Entonces, creo que es fundamental el cambiar el chip, arremangarse todos, sentarse todos alrededor de una mesa e intentar aprender de lo que está haciendo el vecino. Y en ese sentido, bueno, pues el estar aquí, el formarse un poco en cómo se acercan estas perspectivas en humanidades digitales, qué es lo que queremos aprender y qué es lo que está haciendo la persona técnica que ha hecho mi base de datos, es fundamental para poder llevar a cabo estos proyectos con éxito. Por otro lado, bueno, pues ya comentábamos antes el tema del acceso abierto y la difusión como publicación, como difusión de la información y como recurso y como herramienta para que esto llegue a todo el mundo y para que las humanidades y la filología no mueran, sí. Esto que implica, bueno, pues una relectura de todas las áreas de la disciplina. Verdaderamente, pues ni los métodos de investigación, ni los resultados, ni los procedimientos van a ser lo que hasta ahora concebíamos como tales. Pasando a cosas ya más concretas, por ejemplo, antes hablábamos de fuentes primarias como manuscritos, códices, textos orales, ediciones o traducciones que se almacenaban en medios tradicionales como bibliotecas, archivos o colecciones privadas. Bien, esto sigue existiendo y sigue siendo así. Pero, bueno, pues hemos visto que ha habido una serie de grandes cambios que comenzaron casi con la digitalización de libros, con Google Books, con las grandes bibliotecas americanas y con proyectos como Archive.org, que es un gran repositorio de textos digitales que para los filólogos nos ha servido de grandísima ayuda porque encontramos ediciones que de otra forma habría sido imposible de encontrar. Si pasamos un poco a la diapositiva anterior y vemos cómo estas fuentes primarias se recogen en los medios actuales, vemos, por ejemplo, que el tema de la accesibilidad, la información, gracias a la digitalización de bibliotecas, digitalización de archivos, o la creación de bibliotecas digitales, pues es mucho más grande, mucho más importante y mucho más abierta a todas nuestras posibilidades. Respecto a las bibliotecas y los repositorios digitales, bueno, pues aparte de las bibliotecas tradicionales que se han virtualizado, como puede ser el caso de nuestra Biblioteca Nacional Española, que tiene además su Biblioteca Digital Hispánica, o como Gálica, que es la parte digital de la Biblioteca Nacional Francesa, tenemos bibliotecas que han nacido propiamente de forma virtual, como puede ser la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o el Portal Archive del que antes hablaba. Por otro lado, tenemos los repositorios universitarios como cuna de publicaciones que se usan menos de lo que deberían utilizarse, tanto por parte de los investigadores como por parte de las personas que lo consultan. Si los repositorios universitarios tuvieran realmente todas las tesis, todas las publicaciones y todos los artículos que los investigadores producen, serían una fuente de información utilísima y, bueno, pues verdaderamente nutrirían gran parte de la información que a veces no se encuentra. Efectivamente, como nutrición de tesis doctorales y de trabajos inéditos, bueno, pues son una fuente de información muy útil. Por otro lado, están los portales temáticos y los nodos de información específicos, como los generales del tipo labirint para filología medieval y como otros que ya son mucho más centrados en temas monográficos que cada uno puede conocer en función de sus necesidades. Respecto a los nuevos proyectos digitales, encontramos que hay una serie de aspectos que son fundamentales a la hora de concebirlos. Por un lado, que existen ya tecnologías adaptadas al entorno de las humanidades digitales, que es una de las razones por las que tiene sentido hacer este curso. Es decir, no se trata solamente de tengo un problema y quiero solucionarlo con una base de datos tradicional o con una aplicación que me haga una empresa de informática ad hoc, sino de herramientas específicas que han sido desarrolladas por equipos de investigación para tratamiento de textos, para tratamiento de imágenes, para clasificación bibliográfica, para bibliotecas, para archivos y para todo este tipo de proyectos en los que ya se lleva años trabajando. Es importante conocer la existencia de unos estándares, de unos códigos, de una serie de lenguaje común que circunda todo este mundo y que es fundamental conocer bien desde el comienzo para no meter la pata y para no reinventar la rueda. Porque uno de los problemas que hay en este campo es que se tiende con gran frecuencia a comenzar desde cero, a desarrollar aplicaciones cuando, bueno, pues es como la poesía que decía, habrá otro, antes sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el sabio volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las migas que la arrojó. Pues exactamente eso. Es decir, bueno, pues probablemente haya que pensar que cuando a mí se me ocurre algo en este campo de humanidades digitales, a alguien se le tiene que haber ocurrido antes. Entonces, si partimos de ese punto de vista, probablemente ganemos muchísimo tiempo. Es decir, no se trata de ser originales, sino de aprovechar el trabajo que otros hayan hecho. Entonces, yo creo que esto es una máxima que, en fin, debemos tener en cuenta. Por otro lado, bueno, pues el tema de la filosofía del software libre es otra de las cosas que está siendo bastante importante en este campo, como, bueno, pues también creación de un entorno colaborativo en el que las herramientas, la programación que uno realiza en estos proyectos de humanidades se pone a disposición de la comunidad para que el que llegue después lo pueda aprovechar y lo pueda completar. ¿Por qué? Porque no se trata de utilizar esto con fines comerciales, ni con fines de enriquecimiento, sino con fines de fomentar la investigación a largo plazo. En este sentido, el trabajo colaborativo y compartido, basado en una filosofía de crowdsourcing y de acceso abierto a todos los recursos, es importante. Respecto a las herramientas, no me voy a extender demasiado en este campo, porque verdaderamente se va a hablar a lo largo de este curso de distintas formas y de distintos recursos de tratar la información, tanto del análisis textual, de la codificación en XML, de la digitalización de imágenes, los datos enlazados y todo este tipo de cosas. Aquí se trata solamente de dar una información general sobre lo que son las humanidades digitales y sus distintas perspectivas, y a partir de la próxima conferencia, bueno, pues ya todo se irá centrando en formas concretas, sistemas concretos, códigos concretos y todo lo demás. Aquí lo único que quiero es, bueno, pues dar una idea de lo grande que puede llegar a ser este campo. Como ejemplo, tenemos el proyecto Europeana, que probablemente le suene, aunque sea de nombre, ¿qué es Europeana? Bueno, Europeana es todo. Europeana es un gran proyecto europeo que pretende crear la gran biblioteca digital, la gran biblioteca que no solo aúna biblioteca, sino que aúna también museos, recursos, proyectos que integran sus propios datos dentro de este gran modelo, que lo que hace es enlazar, mediante datos enlazados de los que ya hablaba el vicerector de investigación, bueno, pues una serie de propiedades y de características por las que se pueden clasificar los distintos objetos digitales, objetos digitales que pueden ser desde una fotografía, de un archivo digital hasta una pieza de museo, mediante una clasificación en la que todo se puede integrar y sobre todo se pueden realizar búsquedas conjuntas. Así, hay otros grandes proyectos que siguen esta filosofía de unificar datos, unificar búsquedas y unificar una serie de cosas, como el proyecto de Biblísima, que se ha inaugurado hace poco, que pretende también ser la gran biblioteca, el gran portal de patrimonio escrito de la Edad Media y el Renacimiento, que también se basa en un modelo de datos enlazado similar al de Europeana, el proyecto Trame, que entra dentro de la tradición manuscrita de textos en la Edad Media Europea, que aglutina manuscritos de las distintas bibliotecas europeas a través de un solo portal de búsqueda y que los enlaza mediante el módulo de TI de manuscritos del que mañana se hablará, y proyectos más locales, pero también muy grandes, como el proyecto de códices de la Biblioteca de Manuscritos de Suiza, que verdaderamente, a pesar de ser un país pequeño y ser un proyecto que podría parecer pequeño, potencialmente, en cuanto a humanidades digitales, los recursos que se han empleado en él, es un proyecto absolutamente admirable. Uno de los campos donde, por ejemplo, la filología ha avanzado muchísimo ha sido en el tema de edición de textos. Verdaderamente, si planteamos, bueno, pues si han estado un poco relacionados con este campo y han visto lo que es una edición lagmaniana, una edición de Bedier, todos estos modelos de filiación de manuscritos en los que se buscaba un padre para un manuscrito para ver de dónde derivaba, cuál era el original, cuál contenía errores, y todas estas especulaciones que muchas veces se han hecho a mano, analizando los propios textos y las propias variantes de cada uno de los manuscritos distintos, pues hoy en día se pueden sistematizar mediante programas que, aplicando métodos estadísticos de análisis de variantes, nos dan las distintas variedades de estemas en función del análisis de los errores. Esto casi suena a filología ficción, pero estos programas existen y se están utilizando. Se están utilizando poco, quizás, pero verdaderamente debemos detener hacia aquí, porque, bueno, pues muchas veces somos muy subjetivos a la hora de hacer ciertos análisis. Y tener el apoyo de una máquina para simplemente decir, bueno, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues puede resultar muy interesante. Esto, concretamente, es un programa que se aplica para manuscritos bizantinos, que hace estemas automáticamente en función de los errores. Otros proyectos que también lo que hacen es reflejar. Este, por ejemplo, es uno de la lírica medieval alemana online, que todavía no está disponible en red, pero que sus autores nos han facilitado generosamente el acceso. Es un proyecto muy bonito porque nos permite, por una parte, visualizar el código en el que se han etiquetado esos textos y, por otra, ver qué se puede hacer con ellos. De esto también se hablará mañana en la sesión de edición digital, pero lo que podemos ver aquí es, por una parte, la transcripción literal del manuscrito, como encontraríamos en una edición, pero, a la vez, pues podemos ver cómo se han desarrollado las abreviaturas, cómo se produce esto en grafía antigua y cómo es la lectura modernizada. El que un mismo texto nos ofrezca estas tres opciones de forma simultánea supondría el equivalente a una edición en papel con tres versiones distintas del texto o con un mogollón de notas increíble que sería muy difícil llegar a leer. En este sentido es en lo que hablaba de la propia vida que cobra el texto digital frente a mostrar el texto como si fuese un texto en papel en PDF en la pantalla. Es decir, la edición digital tiene perspectivas mucho más allá de mostrar el texto, sino que el texto se puede mostrar de distintas maneras y que también el papel del lector es muy importante a la hora de interactuar con el propio objeto digital. Respecto a la visualización de resultados, tema del que también se hablará el jueves, pues hay una serie de proyectos que han sido pioneros en este campo, pero que a la vez son muy reveladores en cuanto al análisis y el reflejo del volumen de datos. Este, por ejemplo, es un recurso sencillo que es el Atlas of Printing, es el Atlas de la Emprenta, en el que, bueno, pues se puede, pulsando aquí en animado, se puede ir viendo cómo evolucionan las imprentas europeas desde los orígenes hasta 1500, es decir, hasta la aparición de los primeros incunables. Entonces, es bastante bonito porque se visualiza a la vez cómo es la evolución de estos libros, cómo son las fábricas de papel, dónde están los grandes centros universitarios y dónde están los monasterios. Si estos datos se ven visualmente en un mapa, nos damos cuenta de que hay una serie de núcleos en que todos estos aspectos se encuentran cercanos. Realizar estudios literarios en papel sobre este tipo de cosas, sin tener en cuenta que hay un monasterio cerca o que hay un molino de papel, pues nos resultaría mucho más difícil a veces de ver cuando en un mapa lo vemos a un simple golpe de vista. Es decir, que aplicar estas técnicas a recursos que ya conocemos y que ya sabemos puede darnos muchísima más información y además de una forma mucho más rápida. Respecto a otras áreas de la filología, bueno, pues tengo que decir también que hay numerosos proyectos que se aplican a la lexicografía, de los que mañana también Susana nos podrá hablar con más detalle, pero efectivamente, por ejemplo, el tema de los diccionarios y de su tratamiento digital ha sido una de las áreas en las que recientemente se ha trabajado muchísimo y se ha avanzado mucho también. Si recordamos el Corominas, el Cubarrubias y todo lo que suponía, tanto en volumen como en dificultades de búsqueda de este tipo de obras, bueno, pues hoy en día con el sistema de enlazado de datos, de lematización de obras, de introducción de datos enlazados a textos a partir de los diccionarios, tenemos una serie de herramientas y de recursos muy potentes. Lo mismo sucede con la enseñanza de lenguas. Herramientas, proyectos como Perseus, si ustedes han estudiado algo de latín y griego, pues han sido fundamentales, incluso para todos los alumnos, porque es uno de los proyectos pioneros, en los que cuando uno iba a golpe de diccionario a buscar las definiciones del texto, pues cuando no las encontraba porque no había forma de identificar la palabra, se iba al Perseus porque la palabra parecía analizada morfológicamente y decía lo que podía ser. Entonces, bueno, pues igual a uno con el diccionario no se le había ocurrido. Y eso verdaderamente, pues desde el punto de vista de estudiantes, nos abrió ya unas perspectivas enormes, ¿no? El poder encontrar ya una traducción, mejor o peor, disponible en línea, con distintas interpretaciones y que a la vez iba siendo enriquecida por un análisis morfológico y gramatical, pues indudablemente iba a cambiar el panorama de los estudios clásicos. Por otro lado, el aumento de bases de datos concretas sobre temas bibliográficos, sobre colecciones y sobre recursos incluso específicos, como el proyecto del que hablábamos antes, nuestro proyecto Remezca, bueno, pues vienen a cubrir una serie de nichos, una serie de huecos, en los que realmente, pues las necesidades propias de cada equipo de investigación o de grandes bibliotecas o grandes agrupaciones generales, por ejemplo, el WorldCat, el catálogo mundial de los libros, bueno, pues al final todos lo terminamos usando para buscar una u otra referencia. Esto va desde grandes proyectos hasta proyectos pequeñitos, pero todo viene a encontrar su nicho y su diferente ámbito de aplicación. Por otro lado, otro de los aspectos que se ven también muy influenciados es el tema de la lectura. Los cambios en la interpretación y la lectura del documento son frecuentes, es decir, hablábamos antes de un proyecto como el de alemán, de interacción con el texto. Por otro lado, bueno, pues ahora mismo nos vemos en la posibilidad de glosar el texto, de hacer anotaciones de editor, poder visualizarlas, o sea, el tema del trabajo con TEI, por ejemplo, nos permite incluir una serie de metadatos, de comentarios sobre el propio texto con el que trabajamos, que hacen que también se queden ahí grabados y sean casi como las glosas que aparecían en el libro de Buen Amor, ¿no? Entonces, bueno, pues abren numerosas perspectivas. Y luego, por otro lado, está el tema del diseño de herramientas, que no deja de ser un campo enorme en el que, bueno, pues yo les invito también a meterse un poco después de este curso, cuando ya tengan una cierta formación, que, bueno, pues es importante de cara a cada uno de los propios proyectos el trabajar con las propias herramientas, o sea, las herramientas estándares, pero a la vez, bueno, pues hacer de cada una de estas herramientas, del etiquetado TEI, su propia herramienta, es decir, aplicarla a su proyecto, ver las necesidades y utilizar unos sistemas y unos entornos colaborativos de trabajo que nos permitan también hacer avanzar la ciencia en este sentido. Y no solamente en el ámbito universitario, porque claro, uno indudablemente trabaja donde trabaja y vive en el mundo que vive, entonces al final tiende de hablar de filología, investigación y proyectos, pero esto no solamente se reduce aquí. En Estados Unidos hay un aspecto que a mí me parece bastante interesante y bastante sugerente, que es el llamado Alza Academy. Es decir, aquí es una tendencia que se ha fundamentado bastante, que es el promover las humanidades digitales fuera del ámbito universitario. Es decir, gente que trabaja en temas de humanidades digitales y nada tiene que ver con la institución académica, sino que trabaja desde una forma profesional en otros temas, en unos intereses culturales distintos y con otras aplicaciones como la empresa, la cultura o los análisis desde otro punto de vista. Creo que, por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos mucho que aprender en esta línea porque quizás tendemos como a seguir unas líneas, unas pautas de, bueno, esto es universidad, esto es docencia. No, quizás esto es el día a día y quizás donde tenemos que aplicar estas tecnologías y esto que vamos a aprender cuando salgamos del curso por la puerta no es en la academia, sino también en la vida diaria. Entonces, bueno, pues quizás me voy a poner a desarrollar una app para una colección que he visto en el Museo del Prado porque realmente esto es lo que a mí me interesa, me gusta, y luego resulta que se la puedo vender a mis colegas y encima me voy a forrar. En fin, este tipo de cosas que también abren una serie de perspectivas que van mucho más allá de las humanidades en general y del propio mundo académico en sí. Respecto a la creación y a la difusión, bueno, aquí voy a ir un poco más rápido porque quiero que nos quede un poquito de tiempo, sobre todo para que haya debate y diálogo. Tenemos por una parte las fuentes, que tenemos el texto como objeto de estudio, las herramientas de las cuales ya hemos hablado y el tema de la difusión. Bueno, respecto a las herramientas, aquí hablaba de una serie de herramientas generales como más propias de las humanidades digitales, pero como digo, es un concepto amplísimo y aquí podremos hablar de muchísimas más cosas. Pero herramientas y temas sobre los que hemos querido hacer especial hincapié en este curso son el tema del etiquetado de textos, porque nos parece que además es un aspecto fundamental que afecta no solo a campos como la filología, sino también a otros campos como los metadatos referentes a las imágenes, a los vídeos, de donde también se hablará mañana y a otra serie de recursos. El tema de la web semántica y los datos enlazados, que para nosotros también es un aspecto fundamental, como ya comentaba el vicerector de investigación, porque verdaderamente es una apuesta fuerte tanto del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales como de la propia web 3.0 y de la propia tendencia tecnológica que ahora mismo tiene todavía un montón de frentes abiertos en esta línea. Es decir, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional de España ha abierto hace poco su portal de datos. Su portal de datos es esto, es una serie de datos enlazados que ponen en conexión distintos recursos que no se encontraban conectados hasta el momento. Por otro lado, también se va a hablar de bases de datos, repositorios o bibliotecas, del cual también tema que hablará José Luis dentro de poco, justo después de esta sesión, y de sistemas de visualización de la información. Como digo, hay muchas más cosas sobre las que se podría hablar en Humanidades Digitales, pero hemos elegido quizás estos cuatro o cinco temas porque consideramos que para una introducción a las Humanidades Digitales son aspectos muy interesantes, muy formativos y que también abren muchísimas perspectivas a la hora de hacer cualquier tipo de análisis. Respecto al acceso abierto, habíamos recogido aquí una serie de recursos como las revistas, porque también es un tema que nos interesa, sobre todo el tema de la difusión, el tema de los blogs, del cual hablará también la codirectora de este curso, María Elena Zofra mañana por la tarde, el tema también de las monografías y de los libros en acceso abierto, y otra de las cosas que tampoco queríamos dejar pasar es el tema de la información. Es decir, bueno, y ahora que he descubierto que me gustan las Humanidades Digitales, que esto es un mundo apasionante, que es un mundo nuevo en el que verdaderamente quiero entrar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, no asustarme, porque eso al principio asusta. Es decir, bueno, pues cuando empecemos a hablar de código y todas estas cosas, ya fuera de mi charreta de introducción, cuando empecemos la parte hard del curso, pues lo primero es, don't panic, ¿de acuerdo? Porque todos hemos aprendido y esto es una cuestión de poco a poco. Probablemente sean cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero lo bueno es que, bueno, pues todo se aprende poco a poco y que además detrás de todo este tipo de información hay una comunidad entusiasta que además es gente que está muy dispuesta a ayudar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que por ejemplo hay una serie de listas de correo en la que participa gente de distintas nacionalidades, de distintos lugares y que son una fuente tanto de noticias como de intercambio de información, comentarios, opiniones, en las que les recomiendo que se suscriban para estar un poco al día de lo que está pasando en este mundo. La lista de TAY, si se meten en temas de etiquetado textual, porque esta, por ejemplo, sí que está muy centrada en temas de la gente que trabaja con la Text Encoding Initiative, la lista de Digital Medievalist, si se meten en temas de medievales y todo este tipo de cosas, Classicist, si están en clásicas. Humanist es una lista muy recomendable porque es una lista de humanidades digitales en general que recopila información sobre distintos eventos y noticias que se van recopilando por el mundo. Global Outlook, desde lo que hablaba Jimena antes, tiene su propia lista de correo para la comunidad esta que ha surgido a partir de la Alliance of Digital Humanities Organizations y tiene también una fuerte presencia en el mundo hispánico y en el mundo quizás menos anglosajón desde el enfoque de las humanidades digitales. Entonces, es interesante porque ofrece una perspectiva un poco diferente de la tradicional. Y en el mundo hispánico, bueno, pues la red HD, sobre todo Centred, empezada en México y la HDH en el mundo hispánico. En fin, estas tienen, como digo, todas sus listas de correo a las que se pueden suscribir para tener información. Las redes sociales también son otra fuente de información utilísima porque, bueno, pues todos estos grupos son bastante activos en este campo, tanto desde el punto académico como desde el punto de vista de eventos, actividades y para estar al día de todo lo que se está haciendo realmente. Y, bueno, aquí en este apartado les hemos dejado una serie de informaciones sobre el proyecto que estamos... Ah, no, perdón. Aquí me dejaba yo la parte de la bibliografía. Es decir, más allá de las redes de información, lo que sí que les recomiendo es también realizar algunas lecturas formativas sobre las humanidades digitales en general. Hay una serie de libros que, bueno, pues por ser quizás los primeros, se han considerado como pilares básicos de la formación en humanidades digitales. Lo que hemos hecho ha sido en la parte del campus virtual dedicada a nuestra conferencia, en el apartado de materiales, hemos colgado una serie de estos libros que también pueden ver en las direcciones de la página de Linn, en el apartado de herramientas. Y, como digo, aquí hemos puesto, bueno, pues algunas de las principales obras, por si alguno tiene curiosidad y quiere ir leyendo este verano, para que se los puedan descargar en su e-book y puedan llevárselos a la playa tranquilamente y profundizar en estos temas de humanidades digitales. Hay una serie aquí de publicaciones, muchas de las cuales incluso derivan de blogs. O sea, porque verdaderamente, bueno, pues los blogs, como hablará María Elena Zufra mañana, son una plataforma que ha servido pues para difundir contenidos en primera instancia, que después han recopilado en forma de publicaciones y en forma de artículos más serios. Aquí, bueno, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la crítica digital, hay una serie de artículos que son bastante interesantes para todo este tema de... No, vale, que también, aparte de la bibliografía, digamos, más centrada en lo académico, que era de lo que hablaba Elena, hemos dejado otra serie de bibliografía, digamos, más centrada en lo que es la crítica cultural, por ejemplo, lo que vemos en un comienzo, el libro de Lev Manovich, que es de descarga, de lectura gratuita en Open Access, por ejemplo, u otros sitios como el de David Gauntlet, que aunque no se puede leer por completo su libro, sí se pueden apreciar ciertos pasajes del libro o ciertos vídeos. Y un vídeo, digamos, muy general, pero muy ilustrativo para el ámbito hispánico, que es el de Alejandro Piscitelli, de una conferencia que dio hace menos de un mes en la Politécnica de Valencia, cuando finalizaba una de las ferias Makers y donde se habló desde, digamos, de las humanidades digitales, desde, digamos, la crítica cultural y donde da buena cuenta de cómo la cultura digital es lo que une tanto al académico como al crítico, como al periodista, como a toda la gente que está en este amplio ámbito de las humanidades digitales. También dejamos en el Moodle recursos, por ejemplo, sitios donde hay cursos que pueden tomarse online para aprender Tate, Text Encoding Initiative, para aprender sobre ontologías también, o sobre cuestiones de digitalización, o sitios, digamos, más amplios como es Code Academy, donde uno puede ir a buscar una amplia variedad de recursos, tanto para aprender Tate como digitalización, etc., a través de unos recursos muy interesantes, muy breves, pero, digamos, muy nutridos para el aprendizaje online. Bien, como decíamos aquí, lo único que no tiene que faltar son ganas, porque recursos hay muchísimos. Es decir, una vez uno se mete en este mundo y se vicia, porque también requiere un poco eso de que nos pique el gusanillo con el vicio, pues uno tiene la tentación de pasarse el día de tutorial en tutorial y de ir aprendiendo y formándose en este autodidactismo con todas las herramientas que hay en la red. Si bien, claro, esta formación no es fácil en absoluto, no es fácil porque requiere meterse en un campo en el que muchas veces, bueno, pues el código simplemente da error y no nos dice lo que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues verdaderamente, pues también tenemos que recurrir a formación de tipo académica y simplemente esto casi dejarlo como pequeña noticia, pero cuando acabe este curso, si alguien se ha quedado con las ganas y tiene ganas de ampliar, porque sobre todo esto van a ser casi como pequeñas pildoritas de introducción a las humanidades digitales, en la UNED hemos organizado también un curso de experto profesional, que es como si dijéramos medio máster, porque son 30 créditos, que se impartirá a lo largo del otoño, empezará a comienzos de diciembre y durará hasta junio, sobre humanidades digitales. Esto va a venir a ser casi una ampliación de lo que vamos a tratar aquí en este curso, pero con mucha mayor profundización en cada uno de los temas. Entonces, bueno, pues les animo, ya les digo que dentro de poco comenzaremos a hacer publicidad sobre este curso y si tienen ganas y todavía quieren aprender más, pues estamos a su disposición por si quieren continuar. Por lo demás, bueno, pues seguimos a su disposición también en el laboratorio con todo lo que vamos a hacer de seminarios, conferencias, actividades y, bueno, pues lo que decíamos también al comienzo de esta charla, estamos abiertos a la colaboración, abiertos a las sugerencias, abiertos a la participación, ya no solo en temas formativos, sino en temas de colaboración de proyectos y en todo lo que, bueno, pues cada uno de ustedes se quiera acercar. Y, bueno, pues aquí dejamos un poco, estas son nuestras direcciones de correo. Después de este PowerPoint hay una serie de documentación sobre el proyecto que estamos llevando a cabo, del cual yo creo que ya no vamos a tener tiempo de hablar, porque si no se nos va a quedar demasiado apretada la tarde. Y porque también una de las cosas que nos parece muy interesante en este curso es que queremos dejar un espacio para el coloquio, para el debate, para que haya preguntas. O sea, realmente, bueno, los materiales los vamos a dejar en la plataforma y lo que queremos es que ahora se anime la cosa. Ya hemos hablado demasiado y ahora queremos que sean ustedes, tanto los que están a distancia como los que están aquí, los que nos pregunten, los que consulten, expresen sus dudas, inquietudes, pegas, problemas o todo lo que pueda surgir, tanto a través del chat, que recuerdo que está en la página de uned.es de HMadrid Summer School, al final del todo, en un widget, o a los que están aquí en la sala presencial o incluso, bueno, pues en Twitter o mediante el correo electrónico. En fin, a partir de ahora estamos a su disposición y, en fin, ¿quién comienza? Preguntamos lo primero si hay alguna pregunta en Twitter por dejar la prioridad a los de fuera. Nancy, ¿no? No, no hay preguntas. Parece que sí. ¿Qué nos dicen los que están conectados? No tenemos, ¿no? Y en los foros o en el chat, tampoco tenemos, nos dice María. Bueno, pues entonces vamos a tener que empezar a mandar deberes, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta. Perfecto, perfecto, porque entonces si nadie pregunta vamos a tener que empezar a mandar deberes aquí a todo el mundo, a que todo el mundo tenga que contestar algo, porque esto no puede ser. Sí, ahora, las humanidades digitales, al ser un concepto tan amplio, ¿no? Y hay algunos que lo definen así como concepto paraguas, porque, digamos, uno cuando empieza a ver todos los proyectos que hay en las distintas disciplinas, y que algunos, digamos, tienen un toque bibliométrico, porque hacen mediciones de producción o hacen atlas con las producciones de humanidades, otros, digamos, se dedican a la digitalización, otros a la edición de texto. ¿Cuál es el límite o dónde están las fronteras, no? De algo tan amplio y tan abarcador, porque parecería ser que humanidades digitales, digamos, cubre, digamos, por lo mismo que había dicho Jimena al principio, ¿no? Que, digamos, la diferenciación está por la utilización del SOF y en una cantidad de disciplinas que tienen que ver las humanidades. ¿Ustedes cómo piensan que va a evolucionar? Porque yo lo veo como, digamos, algo enorme y no digo difícil de decir, porque no lo tiene que hacer una persona, sino que esto es trabajo colaborativo, en equipo y todo lo que ustedes han destacado. Pero, ¿cómo crece? ¿Cómo, no? Bueno. La pregunta es muy interesante y, como decía en un principio, ese es el punto clave, digamos, en este momento, la falta de consenso sobre qué son las humanidades digitales y a medida que todos nos hemos metido poco a poco en el ámbito de las humanidades digitales, crece más la pregunta, porque en un principio surgieron definiciones, pero desde distintos lugares del saber. Bibliotecarios que trabajaban con herramientas digitales dieron su definición de las humanidades digitales. Filólogos desde España hicieron lo mismo. En Argentina la definición, al no tener una escuela de filología, imagínate que es completamente diferente a la que podría llegar a construirse aquí en España. Con lo que podemos pensar, por un lado, es que es eso, hay múltiples definiciones de humanidades digitales. Y, por otro lado, también pensar un poco en el adjetivo digital. Hay, digamos, otra rama de los estudios culturales en este momento que piensan que de aquí a pocos años el adjetivo digital será redundante y que todos los que trabajemos en humanidades trabajaremos en humanidades digitales, porque toda esta cantidad de herramientas que tampoco estamos hablando de herramientas que no utilicemos en este momento, todos de algún modo trabajamos con pequeñas bases de datos cuando estamos trabajando en un pequeño trabajo de investigación o universitario. Entonces, todo esto va a hacer que poco a poco, todos los humanistas trabajemos en el mundo digital, de algún modo lo incorporemos, con lo que la definición humanidades digitales terminará siendo, en algún momento, hasta redundante, y volveremos todos a pensar en humanidades desde lo digital, sin necesidad de referirnos a humanidades digitales. Pero creo que la definición, o sea, el link al blog de Alvarado, del que primero hablaba, cuando dice que, seamos honestos, no hay una definición de humanidades digitales en el desarrollo, qué él hace sobre qué son las humanidades digitales, lo deja muy claro. Evidentemente es eso, en este momento es eso. Lo que no quiere decir es que la definición en algunos años se transforme y pase a ser otra cosa. Esta es la definición que, por ejemplo, tenemos en este momento, a esta multiplicidad de definiciones para la práctica, que puede ser una, muchas o ninguna. De hecho, si a lo mejor yo hiciese ahora una pregunta y les preguntara a cada uno de ustedes qué son las humanidades digitales, tendría nuevamente tantas definiciones como gente en esta sala o en el medio virtual. Bien, me decía María que sí que había una… Un segundo. Bueno, sí. No, y una cosa que yo quería añadir también a esto es que a mí, verdaderamente, dándole la vuelta a la pregunta, me preocupa la parte contraria. Es decir, todas aquellas personas que trabajan en humanidades digitales y no se identifican con la etiqueta, porque verdaderamente creo que hay muchísima más gente que se está moviendo en este mundo. Es decir, yo tuve hace poco una experiencia y es que tratamos de recopilar un montón de información para el próximo congreso que hay en Lausanne, en una colaboración que estoy llevando a cabo con Paul Spence, del King's College, en la que lo que estamos haciendo es precisamente intentar recoger la historia de las humanidades digitales en España. Entonces, bueno, pues efectivamente hay una serie de casos en los que se autodenominan con la bandera de proyectos de humanidades digitales y son perfectamente identificables porque aparecen en determinados foros, en determinados recursos y donde se espera que aparezcan. Pero el problema es identificar a aquellos humanistas digitales que han estado trabajando bajo las alcantarillas, es decir, gente que ha estado aplicando tecnología a sus proyectos de humanidades, pero no se han autodenominado así, bueno, pues porque quizás esta etiqueta no estaba de moda o porque no se sentía de esta forma o de esta manera y realmente, bueno, pues se puede perfectamente englobar dentro de esto. Entonces, para mí, quizás lo más desafiante y lo más innovador es realmente cuando llegas a alguien y te dice, pero si yo ya llevo 20 años trabajando en esto y verdaderamente parece que así que hemos descubierto la pólvora, es decir, no nos volvamos locos con la etiqueta. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que han estado también dentro de este campo y dentro de este ámbito y verdaderamente, bueno, pues a veces se trata de identificarnos a todos, ¿no? Y quizás eso es más reto que el tratar de definir las humanidades digitales que a veces están requeterredefinidas, ¿no? Entonces, bueno, pues da que pensar. No más que nada era la definición de la que, por ejemplo, se aludía cuando hablaba de Rafael Alvarado, cuando dice que las humanidades digitales deberían pensarse más como una categoría social, que es un poco retomar lo que vos decías, sino como una categoría ontológica. Creo que ahí está un poco también la clave de la cuestión. Bueno, vamos a dar paso a los que están al otro lado de las pantallas. María nos cuenta que se cuecen los foros. Tenemos dos participaciones. La primera es Laila, que nos escribe desde Granada y nos pregunta si el texto se va a convertir en algo tan modificable, ¿cómo garantizamos que el texto permanezca inalterable? Y después ha reformulado la pregunta y me dice, Matizo, estoy pensando en una edición de un manuscrito que está en continua transformación. ¿Qué me garantiza que la versión con la que me encuentro en la web es realmente la primera y la original? Esta es la primera pregunta y luego tenemos otra. Bueno, yo creo que... A ver, a lo mejor no habría una única respuesta para la pregunta. Sería bastante difícil de responder. Primero, yo lo que diría es que cuando estamos trabajando en edición digital tenemos que aprender a buscar desde lo académico. Si uno va a buscar un texto que sea, digamos, que tenga nivel desde lo editorial, académicamente hablando, tenemos que recurrir a una base de datos confiable. Primero, a un recurso confiable donde sepamos que ese texto está siendo trabajado desde una persona que tiene la competencia para trabajarlo. Eso tampoco quiere decir que quien esté trabajando con esa base de datos esté trabajando y operando cambios sobre ese texto que hay en cuenta. O sea, ahí estamos hablando de distintas como capas de texto sobre la que podemos trabajar. Sí, evidentemente hay plataformas que lo que permiten es que nosotros descarguemos el texto y que operemos ciertos cambios sobre el texto. Pero bueno, eso también pasaba con ediciones en papel. Yo puedo estar trabajando con una edición en papel y operar ciertos cambios que editorialmente yo creo que son más recomendables o introduciendo ciertas enmiendas que otro editor no vio. Creo que habría como distintas respuestas para lo que nos están preguntando. Sí, y luego también decir, bueno, vamos a ver, es que la tecnología permite hacer casi todo. Pero también depende de cuáles sean los objetivos de la edición en sí del texto. O sea, no se trata de que todos los textos sean modificables y se alteren cada cinco minutos, sino de que la edición digital permita realizar modificaciones cuando uno es autor o uno hace una revisión del texto sin tener que esperar a una segunda edición del mismo. Es decir, no es lo mismo una edición académica que una edición infantil que un libro delige tu propia aventura que en función de las decisiones del lector puede llevarnos a otro capítulo. Es decir, como herramientas y como tecnología podemos hacer todo. Luego lo que hagamos dependerá también de los intereses que ya no están tan vinculados a la tecnología, sino a las intenciones del autor y a cómo el autor quiera dejar ese texto. Vamos a pasar a otra de esas preguntas de los foros. Un momentito, porque María está atendiendo, respondiendo a la vez que... Yo tengo aquí una pregunta, mientras acaba María de verla, de una persona que nos escribe también a través del foro de consultas del canal UNED, porque también ahí tenemos acceso a consultas mediante el correo electrónico, que nos pregunta si la investigación en LIND está abierta a los estudiantes universitarios. La respuesta es que sí. La investigación en LIND está abierta a todos, todo el que tenga un proyecto de investigación, todo el que quiera colaborar, en fin, que se acerque a nosotros, le animamos a entrar en contacto y a interesarse por lo que estamos haciendo y a dar nuevas ideas. En fin, quiero decir, la filosofía de esto precisamente es esa, que todo el mundo se pueda acercar. Pasamos a esa siguiente pregunta, María. Es Jesús Ureña, de Cáceres. Primero hace un comentario y dice, quizás sería interesante enseñar conceptos básicos de programación e incentivar la programación en lenguajes pensados para las humanidades. Es un comentario y más adelante, vamos a ver. Quisiera saber igualmente si existe algún modelo de link data en el mundo anglosajón o donde sea que sirva para ver los resultados de eso que buscamos. Y también, al final comenta, deberíamos animar a los técnicos a aprender estas tecnologías, como el XSLT, por poner un ejemplo. Bueno, aquí verdaderamente hay un conjunto de comentarios de muy diversa naturaleza y carácter. Muchas gracias, Jesús, por estar ahí al otro lado haciendo todo este tipo de reflexiones. Respecto a lo de los datos enlazados, bueno, ya he contestado directamente a la pregunta, pero me parece interesante, bueno, pues que también exponerlo en voz alta para todos aquellos que puedan tener interés. Entonces, efectivamente, se están desarrollando muchísimos proyectos. Para eso que buscamos, bueno, pues depende exactamente de lo que busquemos. Por ejemplo, en Reino Unido se está trabajando muchísimo con proyectos de datos enlazados, incluso para datos del gobierno. El proyecto de data GOV-UK, bueno, pues está intentando ser emulado aquí con los proyectos de datos del gobierno, los proyectos de las bibliotecas, los proyectos de las universidades. Por ejemplo, la Open University tiene un proyecto de datos enorme, que es un poco lo que pretendemos también hacer aquí en la UNED. Es decir, dependiendo un poco de las necesidades que se están teniendo, pues efectivamente se está trabajando muchísimo en este campo, por un lado. Respecto a lo de la formación que comentabas, pues efectivamente todos necesitamos formación. Y de hecho, bueno, pues una de las razones por las que estamos aquí es esa. O sea, tanto nosotros desde el punto de vista de humanidades necesitamos formación tecnológica, aunque sea propiamente para entender qué es lo que estamos haciendo, pero también es una formación que desde el punto de vista técnico en una carrera de informática, pues tampoco se imparte ad hoc, sino que requiere un campo y un ámbito de especialización que también necesita su parte formativa. Entonces, bueno, pues estas necesidades se dan en ambos lados. Esto, como ya hemos comentado en otras ocasiones, no se trata simplemente de aplicar tecnologías a las humanidades, sino de establecer una línea híbrida de trabajo en la que ambas partes se tienen que formar. ¿Seguimos? ¿Otra pregunta? Ya están resueltas las dudas del foro. ¿A alguien le ha surgido aquí alguna otra pregunta? Antes de venir para acá, me habían pedido allí la palabra. Bien, esto se está animando, se empieza a poner interesante. Sí, gracias. Sí, yo creo que también hay una cuestión que va un poco en relación a lo que se ha dicho antes. Es decir, ¿qué son las humanidades digitales? Pero también, ¿y quién es el humanista digital? Porque, claro, el problema es, en muchas conversaciones siempre se acaba diciendo, ya, pero las competencias del humanista digital, ¿cuáles tienen que ser? Y después allí siempre hay muchos debates de, bueno, pues tiene que saber programar, tiene que saber HTML, CSS, el ICCLT, Javascript, Django, es decir, claro, toda una serie de tecnologías que hay gente, hay algunos sumesas digitales que dicen que sí, que si no, no vamos bien, y otros que no, que se enfocan más en la cuestión más cultural o en el impacto de lo digital en cada una de las disciplinas. Por ejemplo, vosotros que habéis empezado aquí, bueno, que tenéis planeado en la UNED hacer un máster, habéis pensado un poco en los skills, en las capacidades que tendría que tener un humanista digital. Lo digo un poco para echar leña al fuego, porque sé que es una cuestión algo, bueno, controvertida, ¿no? O a lo mejor desde Argentina, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las características que tendría que tener el humanista digital? A ver, esto es como un médico, pues si eres traumatólogo tendrás que poner prótesis y si eres oculista tendrás que poner gafas, es decir, si trabajas en datos enlazados tendrás que saber de datos enlazados y si trabajas en digitalización tendrás que saber de metadatos de preservación. Dentro de humanidades digitales también hay muchos campos y hay muchos campos de especialización. Desde el punto de vista de la formación, ¿la formación es necesaria? Sí, es fundamental, aquí estamos convencidos de eso. Bueno, teorizar sin fundamento no lleva a ninguna parte, es decir, se puede teorizar y se puede hablar de una serie de historias de humanidades digitales, de hacer un tipo de estudios, pero si no se ahonda más allá y si no se va un poco más de forma profunda, bueno, pues verdaderamente nos quedamos en la superficie de la corteza, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista del enfoque que le estamos dando a esto en el laboratorio, creemos que la formación es importantísima. Es importantísima porque cuando uno entiende y es capaz de hablar, de ver los proyectos y de ver un código y no salir corriendo, es cuando verdaderamente uno empieza a entender qué es lo que puede hacer con el código y qué es lo que el código puede hacer con él. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista luego podemos teorizar todo lo que queramos. Sí, solamente para tomar una pequeña parte de tu reflexión, que es muy interesante. Yo creo que aquí uno de los problemas de las humanidades digitales es que en un momento se pensaron como una definición global y a medida que empezaron a surgir los estudios sobre humanidades digitales en los distintos lugares del mundo, la cuestión global cada vez se fue rompiendo cada vez más y las cuestiones particulares que se relacionan con tanto el surgimiento y el desarrollo de las distintas disciplinas académicas en los distintos países y ese era el ejemplo que yo ponía, por ejemplo, de la filología frente a los estudios sobre literatura, teoría literaria, periodismo, etcétera, en Latinoamérica, que son mucho más fuertes que el de la filología en España. Ahí es donde podemos pensar en toda esta cuestión de, digamos, una particularización del objeto de las humanidades digitales y donde estas cuestiones que tienen que ver con la competencia del humanista digital necesitan de una redefinición. Eso no quiere decir que una persona que trabaja en Latinoamérica no esté interesada en cómo trabaja la filología y las humanidades digitales y quiera acceder a ese mundo desde lo que ofrece, por ejemplo, el Laboratorio de Humanidades Digitales. Ese, por ejemplo, sería mi caso, que trabajo en filología y en humanidades digitales en un lugar donde la filología no es, digamos, el centro de los estudios académicos, que es, por ejemplo, la República Argentina. Pero creo que sí, en todas estas cuestiones, tanto en qué son las humanidades digitales como quién es el humanista digital, necesitamos pensar a la vez en cuestiones que relacionan lo global con lo particular. Y de ahí las competencias que cada humanista digital necesita. Bueno, vamos a pasar la palabra por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo necesitaría como 20 frases para intentar un poco explicar lo que voy a comentar. Trivializando un poco, para empezar a construir desde ahí, a mí me preocupa realmente la definición de los que son humanistas no digitales, realmente cuál es el futuro, si existe un colectivo de humanistas que se niegan a usar el teléfono, en fin. Entonces, yo creo que realmente la discusión durante más de 20 siglos, el medio de registro externo de nuestro conocimiento ha sido el manuscrito y eso, de alguna manera, esa tecnología, en cuanto a acceso, reutilización, etc., tenía sus limitaciones como canal. Después hubo el salto a la imprenta, hubo un cambio de tecnología, de registro, de conocimiento global que tenemos todos, la hemos apurado durante cinco siglos y ahora hay un tercer cambio de tecnología, de registro de lo que sabemos. Y es que eso está ahí, es decir, ahora mismo la forma en que anotamos externamente lo que todos sabemos ha pegado un tercer vuelco y las tareas de construcción del conocimiento, es decir, cómo localizar datos, cómo contrastarlos, cómo publicarlos, etc., en realidad sigue siendo lo mismo. Hay que plantearse si este cambio de canal, este cambio de tecnología, de puro registro, permite funcionalidades nuevas o no. Yo creo que estamos en un cambio, estamos en un transitorio, estamos exactamente en el mismo transitorio que como si se hubiera inventado la imprenta hace 20 años y por lo tanto lo que está ocurriendo ahora es una reescritura en el nuevo medio de todo lo que teníamos antes, es decir, de todos los manuscritos, los libros en analógico que existían, más todo lo que está creándose de nuevo. Evidentemente ahora yo creo que en esta charla un poco fundacional de acercamiento básico al tema, en vez de plantearse un montón de acrónimos y tecnologías diversas, puntuales, habría que hacer un vistazo a todo lo que uno hace como consumidor de datos, analizador, etc., autor, y planteárselo en este nuevo escenario. Y el gran problema ahora es que todavía la tecnología, este escenario, no tiene un acercamiento fácil para el consumidor. Es decir, se le pide a un autor que para recopilar datos conozca no se sabe qué de base de datos, se le pide que para hacer las nuevas glosas ahora en términos de metadatos uno además sepa escribir en XML y maneje RDF, pero en realidad es un problema puramente transitorio. Es decir, yo creo que dentro de tres, cuatro, cinco años realmente el acercamiento de alguien a la tecnología será simplemente yo quiero hacer esto y ya ha habido un grupo de técnicos que me han dado una solución medianamente razonable. Es como llegar a una máquina de tabaco si no consigues sacar tabaco en una máquina de tabaco el problema no es tuyo, es el diseño de la máquina. Entonces, es verdad que ahora todo el mundo si quiere ser medianamente autosuficiente mucho mejor con que tenga ciertas habilidades más bien del campo tecnológico pero hay que plantearse simplemente que ya durante este transitorio hay una serie de cosas que uno puede hacer por sí mismo a lo mejor con cierto apoyo de tutoriales técnicos pero yo creo que el gran problema ahora es el diálogo con equipos que te ayudan a reconvertir cosas hacer anotaciones en TI, XML y tal es estupendo pero todavía para las transformaciones muy especiales si uno no sabe hacerlas tiene que explicárselas a alguien que tire de XSLT o tire de DOM o tire de lo que sea para construirlas. Entonces, realmente yo creo que básicamente lo que define a este campo es que estamos en un transitorio que de alguna forma lo que hay que plantearse es qué funcionalidades, cómo está cambiando el canal cómo está cambiando el registro externo el nuevo registro, toda nuestra potencialidad de hacer cosas y con quién tenemos que charlar y cuál es el interfaz, cuál es el lenguaje de entendimiento con los técnicos para que uno exprese desde el campo de humanidades qué quiere hacer sin tener que empaparse 3.000 estándar de lo que sea es un poco nada más Yo creo que una cuestión interesante yo desde mi punto de vista creo que siempre estamos en transición me cuesta bastante ver dónde no estamos en transición en el ámbito de las investigaciones sí creo que un punto interesante en este momento es lo que permiten las humanidades digitales es el trabajo con los grandes corpora uno de los cambios principales es este trabajo a gran escala con muchísimos datos que antes con la literatura en papel era muy poco posible esa es una de las cuestiones más importantes esta capacidad que tenemos de trabajar con una enorme masa de datos y poder visualizar esos datos algo que también está cambiando para nosotros en la apreciación que nosotros tenemos del conocimiento poder visualizarlo antes no podíamos ver lo que aprendíamos lo aprendíamos pero no lo veíamos hoy sí eso creo que es un punto interesante acerca de la dificultad y el código y programar o no programar eso sí es una cuestión que es muy discutible y que creo que es también una toma de posición de cada uno yo por ejemplo hace poco di un seminario sobre edición de textos trabajando con gente que poco había trabajado o nada más allá del Word y puedo asegurarte que hay plataformas que permiten editar texto sin necesidad de recurrir al XML y sin saber nada de código plataformas donde uno puede trabajar en texto plano y hacer un primer acercamiento a por ejemplo una plataforma excelente que se llama From the Page donde uno puede editar texto y trabajar sin necesidad de recurrir como digo a un código específico donde evidentemente la capacidad luego de exportación del texto tiene ciertas limitaciones por cómo se trabaja el texto pero creo que nosotros a lo mejor en este ámbito podemos llegar a enfocarlo desde este lugar mucho más académico donde pretendemos entrar en las tripas de un proyecto y conocerlo y trabajar con ese metalenguaje específico que hace que podamos asir el objeto de estudio por completo pero creo que no es la única opción creo que hay muchas formas de entrar al objeto digital y que no es solamente sabiendo de código sí creo que es importante saber que esa dimensión existe al menos plantearse que tenemos esta nueva dimensión y que afecta a gran escala a nuestro objeto de estudio pero no sé si es vital para cada persona que quiere entrar en las humanidades digitales desde un primer momento es conocer el código por completo minuciosamente creo que poco a poco todos terminaremos ahí y uno de los desafíos es saber cómo terminaremos que eso es lo que no sabemos si terminaremos todos aprendiendo metalenguaje o si será al revés y al final terminaremos trabajando con texto plano y el metalenguaje estará atrás y no necesitaremos recurrir a él pero eso sería ya como vaticinar demasiado pensar que pasará y ya es como una especie de pregunta sin respuesta sí creo que para este momento creo que hay múltiples entradas a ese objeto y bueno yo creo que también no es un fenómeno que nos o sea que nos permitamos el decirlo estamos viendo como observadores es decir bueno pues sí ojalá dentro de cuatro cinco años ese código esté ahí y sea como la máquina de tabaco pero realmente quizás el mensaje que yo quiero dar aquí y en este curso también es que eso no va a suceder solo es decir eso de que la máquina de tabaco saque el tabaco va a ser porque nosotros estamos ahí diciendo que es lo que tiene que sacar la máquina de tabaco es decir para que eso avance y esos recursos se produzcan es porque pues nosotros estamos aquí en el laboratorio trabajando con un diálogo entonces verdaderamente o sea una de las cosas que a mí me parecen fundamentales también es que esto no es un fenómeno que nos pille como espectadores sino que es un fenómeno en el que nosotros podemos trabajar tanto desde el punto de vista de humanidades como desde el punto de vista de tecnología para cambiar el curso de la historia es decir que haya una plataforma digital que permite editar al usuario sin metadatos y que sea accesible pero que la podamos haber hecho nosotros entonces eso como reto a mí me parece que desde el punto de vista del papel que nosotros podemos aportar a este cambio que estamos presenciando y estamos viviendo en primera fila pues también nos reserva un rol bastante importante bueno nos quedan tres intervenciones porque nos vamos si no un poquito de tiempo y dos minutos muy breves sí hola bueno era sobre una pregunta que se hizo antes sobre la una edición crítica colaborativa y la posibilidad de saber cuál puede ser la versión en cada momento autorizada creo que así se trabaja por ejemplo en programación con sistemas de control de versiones es decir que poniendo un sistema de control de versiones sí sería posible realizar esa edición crítica de forma colaborativa en cada momento sabríamos más o menos en qué capa estamos y en qué estado está y cuál es el válido pero bueno la pregunta que quería hacer es incide otra vez sobre la cuestión de la formación se han presentado durante esta exposición pues una bueno se han visto una profusión enorme de recursos de tutoriales que en cierto modo creo que pueden abocarnos a una dispersión absoluta una dispersión que creo que desde el punto de vista formativo no es del todo deseable creo que por ese motivo es cada vez más necesario y las humanidades digitales están cada vez más necesitadas de una formación académica de cursos expertos como los que proponía Elena de titulaciones incluso dobles de cursos de especialización pero sobre todo y creo que esto es fundamental de fundamentos creo que abordar lenguajes sistemas informáticos exige sobre todo esa formación en fundamentos son realmente esos fundamentos los que van permitir evolucionar los que nos van a permitir pasar de ese estado transitorio que se mencionó antes a un estado más definitivo fundamentos son absolutamente necesarios para abordar lenguajes que no son lenguajes de programación digamos clásicos pero que son en realidad lenguajes de programación como es por ejemplo XSLT yo abogo absolutamente por esos fundamentos en la formación y porque se propongan toda esa serie de cursos que formen insisto en fundamentos nada más pues muchas gracias José Luis efectivamente por eso estamos luchando porque todos estos cambios y todas estas necesidades que son hoy en día una realidad en las humanidades se incorporen progresivamente al mundo académico entonces bueno pues aquí estamos y eso es lo que intentaremos hacer a partir de todas nuestras posibilidades pero efectivamente vamos tienes toda la razón hola buenas tardes a todos yo me llamo Estrella y bueno soy arabista creo que hay no sé si hay muchos arabistas o en fin creo que es muy importante también resaltar las unidades digitales en lenguas no occidentales y quería resaltar también una initiative que ha tenido lugar el año pasado en la Universidad de Brown que es la Digital Islamic Humanities y en octubre de este año también hay una conferencia el año pasado fue en streaming y bueno creo que es muy importante también se ha mencionado lo que es la palabra corpora bueno pues imaginaros la corpora o sea el corpora digamos de textos medievales árabe arbo-islámicos y la importancia que se pone también y también la complejidad y dificultad porque estamos acostumbrados a tener humanidades digitales en lenguas es decir inglés español o digamos lenguas en las que la edición se está dando en las universidades en las que se está impartiendo pero imaginaos por ejemplo la complejidad que tenemos arabistas o bueno en fin todos aquellos que nos dedicamos en fin a estas filologías y disciplinas tan solo eso gracias pues muchas gracias por la observación efectivamente bueno a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención una vez que estuve en una de estas primeras conferencias es que había una persona que trabajaba con textos hebreos y lo primero que planteaba era que tenía que poner las etiquetas de xml al revés porque el texto en lugar de ir de derecha a izquierda iba de izquierda a derecha claro esto a priori dices bueno y a ver como lo hago y eso solamente para empezar pero efectivamente la complejidad que puede entrañar esta aplicación de tecnologías y de códigos a distintos campos ya no solamente de tipo temático por las necesidades de arte diferente a las necesidades de filología sino a las propias características de la lengua es lo que hace también importantísimo el que arabista esté mano a mano con informático para poder desarrollar este tipo de aplicaciones es decir esto favorece aún más la teoría es que este trabajo tiene que ser conjunto para que las cosas salgan adelante muchas gracias bueno gracias por las preguntas que están siendo breves y las respuestas también para que podamos seguir con el horario pero antes de terminar desde luego nos vamos otra vez con los de allí si ya última si no ya contestamos a través del podcast última del chat Jesús Sureña de Cáceres otra vez simplemente dice tal vez Elena y Jimena podrían informarnos sobre posibles futuros proyectos de interés para Lind contenidos y procesado y me acaba de poner ya está simplemente la idea es que piense en proyectos modelo bueno verdaderamente en Lind lo que tenemos ahora mismo es toda la web y toda la plataforma donde iremos informando de todas las actualizaciones de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que se nos sugieran de lo que se vaya escapando o sea tenemos varios proyectos pedidos varios proyectos en curso y efectivamente una de las ideas es estar al día estar actualizados y bueno pues estar al corriente de todas estas iniciativas incluso proponer proponer nosotros mismos varias cosas así que bueno pues les animamos a entrar a consultar y aportar todas las noticias que puedan venir y yo creo que con esto ya vamos a terminar quien tenga más preguntas pues las puede bueno si José Luis si rápidamente era una puntualización muy breve porque a lo mejor de mi intervención anterior se puede desprender el hecho de que si yo hablaba de un transitorio es que no tiene que haber un cambio de mentalidad de conocimiento de cualquiera que se mueve en un entorno digital como es el que tenemos ahora lo que sí es verdad es que hay que ser muy conscientes si las máquinas tienen que jugar un papel y tienen que ayudarnos a hacer cosas hace falta inyectarles un determinado conocimiento es decir es fundamental saber que existe el metalenguaje es decir saber en qué vocabularios en un determinado área podemos manejar para etiquetar cosas lo que en el transitorio del que hablaba es sencillamente que hay ciertos detalles técnicos que no nos queda más remedio que utilizar ahora si usamos RDF en Tartel o en otro formato que empezarán a ser irrelevantes pero es muy importante que todos tomemos conciencia de cuáles son los estándares su expresividad el conocimiento necesario para que para empaquetar procesos enlatar procesos y que la máquina los dispare a nuestro favor y ese conocimiento añadido y el detalle en escoger vocabularios expresivos y otra serie de cosas en construirlos en cada área es fundamental y deberíamos en principio empezar a obviar detalles mucho más técnicos que no son relevantes y que posiblemente sí que en un año o dos sean algo que acaben realmente facilitándonos las puras tecnologías pero realmente es importante la concienciación en lo que es fundamental en este ámbito Muy bien pues efectivamente tienes toda la razón y bueno pues a ver si efectivamente en ese plazo tan breve como el que propones todo esto ha avanzado de esta forma vamos a cerrar aquí ya esta sesión porque ya estamos abusando de la confianza de José Luis dejamos cinco minutos de pausa para parada técnica baño y lo que sea y en cinco minutos nos volvemos a ver gracias aplausos gracias